A esta hora damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene lamentablemente una nueva víctima de sicariato, Charlie. Coméntanos más detalles, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Ana de Pablo Salivientes. Así es, estamos en el noroeste de Guayaquil, en el exterior de la UPC de la avenida Castorina. Y desde aquí les informamos que la tarde de hoy se registró un nuevo caso de sicariato en la cooperativa Valerio Sassi, un ciudadano que se encontraba en una tricimoto. Nuestro compañero Julio César Saona estuvo en aquella cobertura y nos preparó el siguiente reportaje. Veamos. Fue en el sector de la Valerio Estacio, esto en el noroeste de Guayaquil. Una persona, conductor de tricimoto, recibió dos impactos de bala. Esto se dio alrededor de las 14 horas de este inicio de semana. Llamó la atención de las autoridades de seguridad que la víctima no presentaba antecedentes. Pudieron llegar y constatar el deceso de esa persona. Los moradores habían escuchado detonaciones aquí en el sector y al momento de salir a verificar ya se habían percatado de la persona fallecida. Un ciudadano de 26 años de edad. Recolectaban las pistas y el interrogatorio a los testigos. En el lugar de los hechos no hay presencia de cámaras de seguridad y por ello tendrán que aplicar otras tácticas para poder ver información de quienes llevaron a cabo este nuevo hecho violento. Tenemos algunos aprendidos en lo que es en el sector. Estamos a la espera de que los indicios balísticos encontrados aquí en la escena puedan ser cotejados con diferentes armas de fuego que han sido recuperadas e incautadas en los últimos operativos. El cuerpo fue llevado hasta la morgue mientras que se limpiaba la escena. Una semana que empieza con un nuevo crimen. Tenemos dos indicios balísticos aquí en la escena. De lo que conocemos, si vive por aquí, tiene familia aquí directa. Manifiestan de que incluso familia de la hermana aparentemente del hoyo existo indica que hace meses atrás incluso habrían victimado contra otro familiar de que habrían asesinado. Informó Julio César Saúl. En cuanto a este caso, familiares de la víctima piden a la Policía Nacional protección inmediata ante supuestas amenazas que se habrían realizado a ellos hace pocas horas y por eso están pidiendo a los uniformados que les den las debidas protecciones en su barrio. Recordemos que en este sector de la cooperativa Valerio Estacio, hace pocos meses estuvimos transmitiendo en vivo también el asesinato de dos adolescentes junto a un parque, a tan solo una cuadra. Y por eso la policía está tratando de ver de qué forma se relacionan estas muertes violentas que se están presentando en los últimos meses en aquel sector de la ciudad. Recordemos que con esto ya son 1.065 asesinatos presentados en la zona 8 en lo que va del presente año. Adelante, Ana. Hechos que, por supuesto, Charlie y amigos mantienen en zozobra a la ciudadanía. Te agradecemos por este reporte. Seguimos con más noticias de Crónica Roja.